La vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento agradecido porque estoy contigo al despertar Poco que mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz y la brisa llaman a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo, echa para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescate la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Un saludo para toda esa gente linda que nos está viendo de parte de Cintio La Barriga Les envío un beso y feliz navidad y próspero año nuevo